Los mariachis tradicionales, los soneros y representantes de la música popular son poco reconocidos en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana, pero esto no se debe a la falta de artistas en estas disciplinas, sino a la escasez de espacios para presentar sus propuestas. Es por esto que una decena de agrupaciones se han reunido para crear Los Sábados de Mitote, donde se busca la dignificación y autogestión de la música tradicional. De esto habla su organizadora y locutora de Radio Universidad de Guadalajara, Dolores San Juan. Pues son un testimonio de que la música tradicional está muy viva y está muy viva en esta ciudad. No es cierto que se está perdiendo, tal vez no hemos sido muy visibles, pero lo que estamos intentando hacer hoy día de reunirnos en un espacio a donde la gente sepa que puede acudir y vernos, pues es el primer ejercicio que estamos haciendo comunitariamente, de que la música esté presente, que no estemos trabajando de forma aislada. La Mitotera es el espacio cultural ubicado en la calle Francia a su cruce con federalismo. Las noches de fandango son la mayor propuesta de Los Sábados de Mitote, donde el público podrá ser parte de una fiesta colectiva, donde las tradiciones y la música de nuestra tierra serán las protagonistas. Habla Dolores San Juan. El fandango, como decía, nosotros lo practicamos, pero se practica generalmente en espacios privados, es de una forma muy espontánea. Alguien dice que hay que hacer un fandango o es cumpleaños de alguien, aquí está mi casa, aquí está el patio, yo llevo la tarima, llegamos a tocar. Es un espacio totalmente comunitario y maravilloso porque no se le niega la entrada a nadie. Y eso es lo que queremos hacer aquí. A partir de este sábado 30 de abril, grupos como Los Chosnos, Pitalleros, son del Cuamil, Las Comadres, son de Chapalito, Los Guachitos, son de Jarochos, entre otros, buscarán crear un referente en la agenda cultural de la zona metropolitana. Señal informativa, Alicia Presa.